Los casos de feminicidio han ido en aumento en República Dominicana desde el 2020 y en lo que va de este 2024 hay discrepancia entre la cifra de los organismos oficiales y las que tienen los medios de comunicación, pues mientras el gobierno dice que solo 24 mujeres han muerto por sus parejas o exparejas, los medios hablan de 34. Las cifras oficiales confirmadas por Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, indican 24 casos. Sin embargo, los medios de comunicación van más allá. Uno de los casos más recientes es el de Raisa Guzmán, una sargento del ejército de 33 años de edad, asesinada por su pareja José Rafael García Hernández en Villas Agrícolas, quien fue detenido y enviado a prisión preventiva en la cárcel El Pinito, en La Vega, García Hernández intentó suicidarse después de cometer el feminicidio. Asimismo, el de Lían Guerrero Bobadilla, asesinada por un agente de la Policía Nacional en el residencial Nuevas Terrazas, de la Avenida Monumental. Otro caso es el de Ana Karina Ramos Corniel, encontrada con vida tras haber sido reportada como desaparecida. Ramos Corniel fue hallada en un terreno baldío en el kilómetro 32 de la autopista Duarte, municipio Pedro Brán, provincia Santo Domingo. Durante tres días, se hizo pasar por muerta para evitar ser agredida nuevamente por su atacante, el cual fue apresado y tendrá que enfrentarse a la justicia. El paciente de Ana Karina Ramos Corniel, de 27 años de edad, como usted acaba de decir, que está aquí desde el martes en la talecita. En el día de hoy está, obviamente, en franca recuperación, en mucho mejor estado. Ayer se hicieron dos transfusiones para mejorar sus niveles hemáticos y siguen sus pruebas de curas, dos curas al día, de las múltiples heridas que tiene de arma contusa, arma blanca o arma de fuego. El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados dio a conocer que ha asistido a 116 mujeres víctimas de violencia de género este año, lo que refleja un incremento alarmante de esta violencia, considerada una epidemia que en muchos casos termina en feminicidio. Un estudio del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo registra que un 27.8% de los feminicidas se suicidan. Además, en casi la mitad de los casos, el agresor ya no mantenía una relación de pareja con la víctima, siendo en promedio 11 años mayor que ella. En 2022, el gobierno presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley integral para enfrentar la violencia de género, que aún no ha sido debatido por los legisladores y duerme en el sueño eterno en el Congreso Nacional. A pesar de las declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, sobre los esfuerzos para combatir esta problemática, en una reducción del 36% en la tasa de feminicidios en comparación con el primer semestre del 2023, la violencia de género sigue siendo una preocupación para ciudadanos que consideran que los esfuerzos para erradicar esta problemática no han sido suficientes. Eso nos entristece en lo más profundo de nuestros corazones y es abominable. Realmente que la persona, oye, la pareja que deben convivir juntos y en paz, lleguen a esos extremos. Eso es muy doloroso, de verdad, me siento muy, muy concernada con eso. No dan resultado porque esto es una cuestión de educación, educar en el hogar, educar en las escuelas públicas y privadas, así como otras cosas, otras costumbres que también ya no son factibles en esta generación nueva. Mientras tanto, el presidente Abinader subrayó que las causas de los feminicidios van más allá de las acciones gubernamentales y resaltó la necesidad de un esfuerzo continuo. Es un tema sumamente complejo. No nos debe satisfacer tampoco que el porciento de feminicidios incluso es menor que otros años. Lo que pasa es que a veces pasan momentos uno detrás de otro, pero cuando lo comparamos con otros años, si usted ve, es menor. Eso tampoco nos puede, no es una satisfacción, pero estamos haciendo muchas acciones y seguiremos haciendo y lo que haya que incrementar para este grave flagelo donde todos son víctimas. Por otro lado, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, destacó la importancia de las tareas del Estado en la lucha contra la violencia de género, definiéndola como una causa prioritaria. Como servidora pública, la lucha contra la violencia de género es una causa prioritaria. No podemos permitir que la impunidad continúe lacerando la vida de tantas mujeres, niños y niñas. A pesar de la disminución en el número de casos señalados por las autoridades, la República Dominicana sigue siendo uno de los países con las tasas más altas de feminicidios en Latinoamérica, con 2.7% por cada 100.000 habitantes, cuando en realidad no debería ocurrir ni uno. Jessica Hernández, Proceso.